...por los raperos de Colombia. Se autoriza el uso de micrófonos, tornomesas y aerosoles durante la depuración. Se restringe el uso de Autotune, Melodine y otros programas. A los que apoyan el hip hop se les otorgará inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo rapero podrá hacer uso de sus elementos y será legal durante las 12 horas continuas. Bendito sean los raperos de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con nosotros. Ok, Kennedy, mano en el aire. Ok, Kennedy, mano en el aire. Mira, velos, con la mano en el aire. ¿Cómo dice? Un palo colombiano representando. Mira. Hoy me levanté pensando en mi cultura, porque si es más que antes la cosa está madura. El público ha cambiado, eso es toda segura. Pero porque se habla solo de mover cintura. Sentí para respeto, lo que está en los guetos. Se hablaba de igualdad, espera mucho completo. Antes era el vinilo, el caseo, el minitis. Hoy se habla de social, el USB y la cintis. Es también la delusión, pero sin propia prevencencia. Es como andar más tan bien decir. Yo soy conciencia. La crítica es que apoyo más dinero que talento. Aquí también un rato, raperos de momento. Se escucha diciendo lo que hago es parte del hip hop. Cuando yo lo conocí, no era reggaeton ni tracción. Porque está de moda, pero hay que hacerlo de momento. La mano es defender y respetar el movimiento. Que le pasó al rap, que le pasó al hip hop. Desde cuando esto se hace por aparentar. Que le pasó al que escucha, que le pasó al que siente. Que el hip hop siempre se ha hecho parrucar. Que le pasó al rap, que le pasó al hip hop. Desde cuando esto se hace por aparentar. Que le pasó al que escucha, que le pasó al que siente. Que el hip hop siempre se ha hecho parrucar. Soy artista, no payaso. A mi público un abrazo. Pero si me ve en la calle no me digas Quiere acobar la nación En su máxima expresión Venga y compre el civil y le recomiendo No es que sea presumido Ni que me las tire a veces Sino que al hipa hay que darle Si quiere entretenimiento Busque a otro, lo lamento Lo mío es llevar conciencia, crear mensajes Porque yo seré hipa Y hipa es lo que respiro Como dije en el anterior No me pidas que yo pido Disculpa si te di porque es lo que yo siento Porque hipa es mi vida Que le pasó al rap Que le pasó al hipa Que le pasó al que escucha Que le pasó al que siente Ok Kennedy ¿Cómo vamos? Mucho gusto Acá Coala representando Hipa colombiano